Bueno, entonces con otro temita, no te voy a seguir, que vamos a seguir con otro ¡Apa! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, vamos! Para mi primo, mi primito Carlito Magallanes, mi primo ¡Mi primo! ¡Wa! ¡Uh! Para el chorri, ese chorri Déjenme vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Déjenme vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdido, si soy como el guard Si soy un bandido, yo valgo en mi mundo Y yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo Y aunque no lo creas, con ti reina yo me llevo Yo valgo en mi mundo Y yo soy vagabundo ¡Eso! ¡Uh! ¡Tres horas por Martín Toledo, Kiki! ¡Kiki! ¡Kiki! ¡Feliz aniversario Martín Toledo! ¡Que Dios te bendiga mi hermano! ¡Que Dios te bendiga! ¡Va! ¡Venga! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Evite el tercer aniversario! ¡Déjenme vivir mi vida! ¡Oyelo! ¡Yo no soy malo con nadie! ¡Déjenme vivir! ¡Peladito! ¡Mi vida! ¡Yo no soy malo con nadie! ¡Si soy un borracho! ¡Si soy un perdido! ¡Si soy como el guard! ¡Si soy un bandido! ¡Yo vago en mi mundo! ¡Yo soy vagabundo! ¡Mi vida a nadie le importa! ¡Ni el camino que llevo! ¡Filo! ¡Mi vida a nadie le importa! ¡Ni el camino que llevo! ¡A nadie me pido! ¡A nadie le debo! ¡Y aunque no lo creas! ¡Con los cometos yo me llevo! ¡Yo vago en mi mundo! ¡Y yo soy vagabundo! ¡Vagabundo soy! ¡Vagabundo soy! ¡Vagabundo soy! ¡Vagabundo soy! ¡Borracho perdido! ¡También mujer y emo! ¡Pero a nadie le pides! ¡A nadie le deberé! ¡Vagabundo soy! ¡Vagabundo soy! ¡Vagabundo soy! ¡Vagabundo soy! ¡Y qué feliz me siento! ¡Con mi primo hermano! ¡Cardito Magallanes! ¡Y el chorri de Motu! ¡Vagabundo soy! ¡A ti, Misita! ¡Vagabundo soy! ¡Vagabundo soy! ¡Vagabundo! 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 ¡Ya yo no soy! ¡Ahora trabajaré con la gente de... ¡Vagabundo soy! ¡Vagabundo soy! ¡Vagabundo soy! ¡Vagabundo soy! ¡Vagabundo soy! ¡Vagabundo soy! ¡Para Madelay la linda chica más bonita! ¡Que sigue impactando en todo el Perú! ¡Aunque se moleste el chacalín! ¡Vagabundo soy! ¡Señoras y señores fuertes las palmas para el gran Galil Magallanes! ¡Yo quiero escuchar las palmas para el gran Galil Magallanes! ¡Dónde están las palmas! ¡A ver que se siente ese cariño señoras y señores!